En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy celebramos la fiesta de San Juan Evangelista, aquel que era denominado como el discípulo amado y al que el Señor entregó a su madre para que se quedara con ella. Es el único de los apóstoles que no murió martirizado. El resto de los apóstoles entregó su vida por Cristo cruentamente, mientras que, según cuenta la tradición, San Juan murió de muerte natural de viejo. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como siempre, dando gracias al Señor por su misericordia y pidiéndole perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. Dios Padre, Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios y Señor nuestro, que nos has revelado por medio del apóstol San Juan el misterio de tu palabra hecha carne. Concédenos, te rogamos, llegar a comprender y a amar de corazón lo que tu apóstol nos dio a conocer. Por Jesucristo nuestro Señor. Comienzo de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la palabra de la vida, pues la vida se hizo visible. Nosotros la hemos visto, os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que que nuestra alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alegraos justos con el Señor. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor. Celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería el Señor, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. Hay misterios que no llegamos a comprender. Juan, el evangelista, es denominado en su propio evangelio, él así lo escribe, y si lo escribe así es porque le llamaban de esa manera el discípulo amado. Y sin embargo creo que no se hace demasiado énfasis, ni suficiente énfasis, en el don más grande que Juan, el evangelista, recibió. Evidentemente reposar su cabeza sobre el pecho de Cristo, posiblemente era el discípulo más joven y por lo tanto Cristo tenía con él una relación muy especial, casi de protección más que de discipulado. Mientras que Pedro era un hombre hecho y derecho, con familia, y el resto de los apóstoles también, Juan era un joven. Un joven que no estaba casado, un joven que empezaba a madurar y que por lo tanto necesitaba más atenciones y cuidados que ninguno. Pero sin embargo Juan debía tener, aparte de su bisoñez, debía tener algo especial. Algo especial porque tenía con Cristo una relación única, pero también porque el Señor cuando se marchó no quiso dejar a su madre en manos de ninguno de los otros apóstoles, sino en manos de Juan. Desde el punto de vista humano, desde los ojos de los hombres, algo inaudito. Mejor se hubiera quedado con Pedro, o con Andrés, o con cualquiera de los otros que era más adulto. Le deja con un niño. ¿Quién cuida a quién? ¿Quién protege a quién? ¿Juan a María o más bien María a Juan? Yo creo que Juan, además de ser el discípulo amado, fue sin duda alguna el discípulo afortunado. Afortunado porque se llevó la mejor parte. Tenía a Cristo y después tuvo la suerte de compartir con María los días que a la Virgen le quedaba aquí en la tierra. Porque después la Virgen María, pasados unos años, ascendió en cuerpo y alma a los cielos. Cuántos momentos de intimidad compartió Juan con María. De consuelo, también de apoyo a la Virgen. No debió ser fácil aquella noche del Viernes Santo donde Juan estuvo con la Virgen y María estaba desconsolada. Tenía esperanza, pero su corazón estaba roto por la muerte de su hijo Jesús. Le había tenido abrazado antes de enterrarle y por lo tanto María debía estar rota de dolor, transida de dolor, aunque la esperanza de la fe, aunque la esperanza de saber que resucitaría fue la que sostuvo a la Virgen. Todos aquellos momentos lo vivió Juan como un privilegiado y su evangelio es testimonio de esos dones que él había recibido. Por una parte, ser el discípulo amado, poder reposar su cabeza sobre el pecho del Maestro. Por otra parte, disfrutar de la Virgen María y recibir el consuelo de aquella que había criado, educado a Cristo y que también tuvo que educar a el discípulo amado Juan. Creo que es importante que nos sintamos dichosos. Cuando uno no valora los dones que tiene es porque infravalora esos regalos que le han concedido. Nosotros vivimos en la tierra de María. Así San Juan Pablo II denominaba España. Tierra de María porque aquí fue el primer lugar donde se tiene constancia que la Virgen se apareció. Se apareció nada más y nada menos que a Santiago Apóstol, que estaba descorazonado, cansado de la terquedad y dureza de corazón de los que habitaban esta tierra. Y María se aparece aquí para ser el pilar sobre el que se asiente el evangelista Santiago, perdón, Santiago el Apóstol y logre de esa manera infundirle fuerza para seguir adelante. Somos hijos de María. ¿Te das cuenta de lo grande que es eso? ¿Has agradecido a Dios el que María tuviera especial predilección por nuestra tierra y que por lo tanto tú hayas sido agasajado con ese don tan grande? No conozco pueblo de España donde no haya una pequeña capilla en honor a nuestra madre. Y antaño al menos, ahora ya no sé si será igual, antaño al menos cuando era la fiesta mayor del pueblo, el alcalde fuera del signo político que fuera, encabezaba la comitiva porque la fiesta era en honor de nuestra madre la Virgen María. Somos un pueblo que tiene alma, somos un pueblo que tiene raíz. Y por eso es importante que esa alma, que esas raíces no se pierdan y que transmitamos a los nuestros esa suerte que tienen por tener madre. Cuando voy conduciendo me gusta fijarme en cómo muchos coches que conducen los jóvenes tienen un pequeño rosario. Oh, la talla de la Virgen del Pilar. Es María la que se hace presente en ellos. Quizás no vayan ya más a misa hasta que no se casen o tengan que bautizar algún hijo, pero está la presencia de la Virgen que les protege, que les ilumina, que no pierdan nunca esas raíces, la de sentirse afortunados porque María es parte importante en su vida. Es nuestra madre, nos fue dada al pie de la cruz como madre para que a ninguno de nosotros nos faltara el cariño, el amor y la protección de nuestra madre. No les quites a los tuyos el cariño de la Virgen. Háblales de ella. Aprovecha cualquier momento para expresarle que la Virgen nos escucha, intercede por nuestras necesidades y desde el cielo nos protege. Juan no sólo fue el discípulo amado, también fue el discípulo afortunado porque María le cuidó y protegió, porque María le reveló secretos que sólo él pudo guardar en su corazón. También nosotros somos afortunados porque somos hijos de María, porque ella es nuestra madre y porque pertenecemos a esta tierra, tierra de María, donde a María se le quiere, donde a María porque la queremos le profesamos un cariño especial. Somos tierra de María que no se pierda esa raíz en el corazón de los nuestros. Que el Señor nos ayude a amar a la Virgen porque amando a la Virgen ella siempre moverá nuestro corazón para que amemos más y mejor a su hijo Jesús. Nadie entendió a Cristo como María, nadie amó a Jesús como su madre. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la iglesia para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de misericordia y caridad. Pedimos hoy especialmente por los que no tienen esperanza, por aquellos que ante las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor. En nuestras obras de misericordia roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, los enfermos, las personas que están en paro. Pedimos especialmente por las víctimas del aborto, roguemos al Señor. Escucha Padre las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, los dones que hemos presentado, para que al participar de esta cena, nos abramos al misterio de la palabra hecha carne que revelaste a tu apóstol San Juan en la misma fuente. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención. Porque al asumir tu palabra nuestra debilidad, no sólo asume dignidad eterna la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando, llenos de alegría, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Señor, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Julio César y Carlos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Oremos. Te rogamos, Señor, que la palabra hecha carne de que nos habló Juan, tu evangelista, habite siempre en nosotros por esta Eucaristía que hemos celebrado. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.